Sale jugando Rivero, repasamos la variante Fabián, a la cancha camiseta número 8 Diego Rivero, se quedó en el vestuario el paraguayo Torres. Salió Cabral, este Méndez, va San Lorenzo, quiere más, pierde 3 a 1, Rivero, centro, punto penal. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, otra vez el goleador, otra vez Silvera, 2'30, segundo tiempo. San Lorenzo está a tiro del empate, el partido está 3 a 2. Ahí enfocó Rivero, levantó la cabeza y vio a su mejor cabezador buscando el lugar en el área. Primero con el desmarque, después con el cabezazo, Silvera hace la diferencia. 2'3, otro partido. ¡Un momento, Rexona! Breve Romeo, saldrá Fernando, ¿no? No le gustó la tardía de la gata, Romano, lo vamos a ver. Se cumple un cuarto de hora del segundo tiempo, Mensegués está en el área, cayó y esto es... Penal para San Lorenzo, cayó Mensegués, y dos libres, penal para el ciclón, Pito Lunati. Ahí va Mensegués, pasa entre dos, lo cruza Pellerano, y Mensegués se deja caer. Ahí falta, arriba, manotazo. Y la gata iba a salir, ¿no? Hay un gesto de Ramón, cuando la pelota sale, el cuarto árbitro levantaba el cartel y Ramón lo frenó. Claro. Vista a Lunati, la gata que iba a salir, tiene la chance de empatar el partido. Vista Lunati, va la gata Fernández... Martínez Gullota, su momento de gloria, voló contra el malo derecho, se quedó con el balón. Se frena Gastón Fernández y se queda quieto Martínez Gullota, que se tira después del remate. Mal pateado, porque no es esquinado, por eso hace la diferencia a Gullota. Le alcanza con tirarse después, en la ejecución de Gastón Fernández, al que no le salió nada, apenas el pase gol para Silvera en el 1-3. Miren a quien saca Ramón. Se va Tula de la cancha, el capitán. Por Romeo, sale el 21, entra el 10. Ahora, ¿cómo lo cuidó Ramón a la gata, no? Sí. Y Loso partirá, el centro de Ferreira. Méndez por el área, Silbera Gillo 2, en el centro. Martínez Gullota con el puño, pelota para Rivero. Estuvo sortero el arquero. Se va la gata Fernández, de San Lorenzo. Le da lugar al debut de Daniel Vilos. El partido le pedía a Ramón Díaz, sustituir a Gastón Fernández, que no estaba jugando bien. Cuando falla el penal, el partido le pedía no sacarlo en ese momento. Entonces metió otro cambio, Romeo Portula. Gastón Fernández no mejoró su rendimiento después del penal errado. Al contrario, profundizó su falta de confianza. Entonces el partido le seguía pidiendo a Ramón Díaz sacarlo al número 9. Pero ya lo sacó sin el penal, como recuerdo más reciente. Eso se llama liderazgo del grupo. El Chaco Torres para Rivero. Le va a apuntar el área donde está Silbera. Le va a apuntar el área donde está Romeo, que quiere un gol en la vuelta. Giro al centro. Pelota para Santiago Girsig. Tocos por abajo. Le queda a Silbera, que tiene el empate. Será pelota al córner. Y lo de esquina se salvó Rassi. Bien por Girsig. No remató al arco y puso este pase profundo. Para Romeo, que le marca la línea. Mensegués para ejecutar. Garbottinen en el segundo palo. ¡Vilo! Falta. Todo anulado. Caballito le cobró Lunati. ¡No, hermano! ¡No! Que se apoya. Eso es lo que cobró Lunati. Viene el centro con comba hacia afuera. De Mensegués saca la donde era la chica. No, no veo foul. No hubo foul. No, no, no. El peor de los pecados cometió Lunati. Cobrar lo que no era. San Lorenzo atacó bien en este segundo tiempo. Y dejó de tener problemas atrás. Corrigió alguna marca. Pero sobre todo, Rassi renunció al contraataque. Yo no sé si es cábal o no. Pero Costa recién dio tres vueltas sobre su bote. Como una bala de bailarina. Mirá, lo sigue haciendo. Al cero. La recupera Romagnoli. Sin falta y toca para el Piojo. Que lo define López. Por arriba el Piojo. Lo dilatidó. Lo perdió solo. Era para sacudir con un surdazo fuerte. Pelota perdida por Chaco Torres. Primer remate al arco de Rassi en el segundo tiempo. Bien servido por Romagnoli. Habilitado el Piojo López. Levanta la cabeza. No estaba tan adelantado Orión para jugarle el tiro de emboquillada. Se imponía el remate cruzado. Ircic. Este es Bottinelli en la mitad de la cancha. Corva el cuerpo y sale Bottinelli. Toca por la banda izquierda para Ferreira. Puede acertar con el centro Ferreira. Prefiere para Bottinelli. Espera Romeo. Espera Vinos. Qué bien que lo hizo Bottinelli. ¡Romeo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Bernardo Romeo! ¡Bernardo Romeo! ¡Bernardo Romeo! En la vuelta. También hay gol. El partido está 3 a 3. Bien por Bottinelli. Lo define Romeo. Un clásico apasionante. Se metió tan atrás Racing. Confió tanto en San Lorenzo que al final el ciclón encuentra. Con esta muy buena jugada de Bottinelli que lo limpia como si fuera un cono de entrenamiento a su marcador. Romeo gana la posición. No lo mueve su marcador y la clava de cabeza. Lo suena y la pasión. Lo suena se pegue. Vibra el nuevo gasómetro. Viene Ferreira y el centro. Segundo palo para Romeo. ¡Silvera fuera! Llegó el goleador que hizo 2. Y casi marca uno más. Es clave el dato de cuánto más se va a jugar. Llegó, 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 Llegó. ¡Gol! ¡De San Lorenzo! Gol del ciclón. 46 minutos. Iba a tener una más. En contra Cabral la terminó metiendo Romeo. Gana el ciclón un partido histórico. Lo da vuelta en el historial. Cuatro para San Lorenzo. Tres para Racing. ¡Un partidazo! Y ahora, ¿cómo sacamos a Romeo de la medalla de oro a la figura? Entró, hizo dos goles. Este en coproducción con Cabral. De 0-3 a 4-3. Histórico. Hay alguien que lo gritó más que nadie. La gata Fernández. Colocando la flota por el costado izquierdo Sosa la levantó para Salcedo y para el Piojo. ¡El Piojo! ¡El Piojo! ¡El Piojo! ¡Nozai! Cuando marcaba el Piojo López. Posición adelantada. Posición adelantada. Lunati que mira el cronómetro. Señoras y señores. Final del juego en el Bajo Flores. Épico lo del ciclón. Lo perdía 3 a 0. Lo ganó 4 a 3. El mejor mensegués regular. Lo de Lunati ha ganado un partido impresionante San Lorenzo. Esto demuestra por qué somos los últimos campeones. Temperamento, agresividad. ¿Alguna vuelta a lo campeón? Creo que sí. ¿Alguna vez jugaste un partido de esta manera? ¿Es un partido así? Digamos igual en los clásicos. Bueno, pasamos a racer por uno. ¿Te gustó ganar la racer? Todos los partidos son para ganar. Por miedo a que lo referís siempre te bombe, no tienen algo. Uno no habla y trata de respetar las decisiones o los errores. Pero la verdad uno se cansa de estas cosas, muchachos. Y es lo que escuché el otro día. A mí me gusta que me hagan en la cancha. Los partidos que me gustaría perder en la cancha. No así. Es el último campeón. Tiene que pelear hasta el final de este campeonato. Como lo cuidaste la gata. Sí, muy bien. Muy bien. Gracias.